Con tus besos, con las cadenas de tus brazos Aquí en la Sala de Arte Popular tenemos una colección de sombreros Esta colección ha sido donada por Mocha Graña Y hoy tenemos el honor de tenerla aquí con nosotros Hola Mocha, ¿cómo estás? Muy bien, felizmente Mocha, tú nos has donado aquí a este museo una colección impresionante de sombreros ¿Cómo comenzó esto? ¿Cómo te interesaste por coleccionar estos sombreros? Bueno, viajando por el Perú y viendo algunos de una belleza extraordinaria Y comencé a comprar hasta que me di cuenta que ya se me estaba formando una pequeña colección Y entonces ya me interesó en buscarlos ¿Y cómo así? ¿Cómo así es que tú viajabas? Bueno, yo trabajé en el Tour Perú Entonces mi misión era revisar todos los hoteles Entonces ya aprovechaba que cada sitio que llegaba en el hotel Los domingos me iba al mercado Y donde me di cuenta fue de que cada día Como 40 en cada mercado de sombreros distintos Y me comencé a averiguar de dónde venían, de dónde eran Entonces comenzó mi colección Pero realmente la colección es más De 800 sombreros llegaste Bueno, yo coleccioné hasta 200 Pero ya de 200 yo creo que llegaremos hasta 1000 si se coleccionó completo Pero algunas personas más en una oportunidad donaron también Donaron sombreros ¿Y hay mucha diferencia entre los sombreros? ¿Uno a veces cree que todos los sombreros del norte son iguales? No, no, no Cada provincia tiene un estilo Un estilo propio Al plancharlo Al plancharlo, el material, como están hechos Esta montura, por ejemplo, tiene más de 100 años Esta Esa de ahí tiene más de 100 años Es montera Las monteras Las monteras Las de 100 años Este es de tinta De tinta Claro, ahí del Cusco Ese también de... Y en Arequipa creo que utilizan... Sombrero de paja Sombrero de paja Y creo que cuando son solteras se utilizan con un color Y cuando son casadas... Bueno, allí en... Bueno, en las sierras que se conocemos Cuando son casadas ya no usan estos sombreros Y no usan sombreros de hombres ¿Ah, sí? Así, claro Cuando son casadas son sombreros de... Cuando son sombreros de hombres de fieltro italiano Que es lo que se usaba en esa época Y las solteras sí hay una forma que identifica Todavía están los solteras se llevan todos los sombreros ¿Y cuál es el que más, no sé, de repente te trae recuerdos? Bueno, casi siempre el más llamativo es la montera, ¿no? El que más... Es conocida la montera Y esta montera es de alcaldes Ah... Solamente los alcaldes le ponen esta montera roja hacia arriba Es más grande que todas Tenemos aquí estos Este es Chile, desde Ayacucho Ay, Ayacucho Lindo Dicen que el lazo negro es por el luto del último Inca Y ya quedó como... Como costumbre ¿Y el sombrero que vemos aquí? ¿De puno? ¿De puno también? Este parece mentira Es un sombrero de paja Es de puno Mocha, ¿y nos puedes acompañar a seguir viendo otras vitrinas de la Sala de Arte Popular? De todos los que regalaron De todos los que regalaron Que no se explica por qué estuvo tanto tiempo guardado sin ese uso Mira, de lo que nos hemos perdido tanto tiempo Bueno, Mocha, vamos a recorrer un poquito más Vamos a ver ¡Gracias! 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 El mate es una variedad de la calabaza Que siempre tuvo un carácter utilitario en el Perú No es raro ver en la costa norte Tomar la chicha en los mates Llamada también en esa zona fotos En la Sierra Central Especialmente en el Valle del Mantaro Se ha desarrollado la técnica del burilado Que consiste en grabar escenas cotidianas en los mates Desde los primeros y primitivos mates precolombinos Hasta los actuales Ha habido una gran evolución El reconocimiento artístico que se ha dado a estos mates Ha inspirado a que los artesanos Cada vez más especializados en esta técnica Hagan trabajos muy elaborados En los que registran escenas de su vida cotidiana Las procesiones, las fiestas populares Las tradiciones, costumbres Corrías de toros y actividades agrícolas El que no lo hace paga la multa Todos cantando Pirualla, pirualla, el que no lo hace paga la multa Cantemos todos unidos, pirualla, pirualla Cantemos todos unidos, pirualla, pirualla En este día grandioso, pirualla, pirualla En este día grandioso, pirualla, pirualla Todos bailando, pirualla, pirualla El que no lo hace paga la multa Todos bailando, pirualla, pirualla El que no lo hace paga la multa Y estamos en la vitrina de bordados y platería republicana Esta colección que vemos fue donada por Raúl Apesteguía Por Raúl Apesteguía Mochita fue amigo tuyo Muy amigo mío, lo extraño a Horrores Porque era el hombre más útil para todos nosotros Que nos ayudaba Tiene maravilla, la tercera día republicana Estos son hilos de oro y plata bordado Es una maravilla Tiene cosas increíbles Pero era un gran coleccionista Y muy generoso Y aquí tienes, mira, piedra de huamanga Maravilloso Los artesanos peruanos son excepcionales Esa piedra huamanga es del siglo XIX Del siglo XIX Linda De toda republicana Mira aquí que maravilla Esto viene de todo el Perú Porque no es solamente de un sitio Además la delicadeza con la que se trabaja Bueno, que el artesano peruano es sensacional ¿Y es conocido a nivel mundial, Mochita? En el mundo entero sabe que el artesano peruano Es muy especial ¿Por la delicadeza del trabajo? También cómo trabajan Por la creación, ¿no? También Muy creativos Ellos no hacen ningún dibujo previo, ¿no, Mocha? Ellos de frente No, ellos van interpretando ¿En el mismo? En el mismo Y tienen el colorido que tiene Pues de la sierra de aquí Que es especial, ¿no? Mira esto Mira qué maravilla Todo bordado a mano Es increíble Mira esto Esto debe ser de Huancayo Y todo esto es bombado No ha habido nada previo Simplemente van trabajando Y el comido de plata además Es una maravilla Mochita, y acá tenemos, mira Platería de Cusco y Ayacucho Bueno, aquí hay tantas vitrinas por ver todavía Porque todas son colecciones maravillosas Como esa platería, mira Esto de platería es sensacional Es una cosa magistral Maravillosa Allá abajo, mira, también está Por aquí acabamos con esto Pero hay cosas increíbles Que hay que venir a visitarlas Vamos a seguir viendo más vitrinas Vamos a vitrinas El retablo ayacuchano Su origen se remonta al cajón de San Marcos Los campesinos ayacuchanos Al no poder bajar a sus iglesias a rezar Se construyeron un altar portátil El cual podían llevar a todas partes El retablo tuvo funciones específicas En la evangelización Así como en ceremonias tradicionales Del mundo rural Como el mercado de ganado Hoy, el retablo se ha desligado De esta característica ideológica religiosa Y ha devenido en mero elemento decorativo Este proceso Vivo ejemplo de la influencia del mercado En las manifestaciones artesanales populares Se produce en algún momento De la década de 1940 Cuando se descubre en la capital La riqueza artística De estas singulares piezas La familia de Don Joaquín López Santay Reputado retablista ayacuchano Es la depositaria de esta noble y rica tradición Hasta el día de hoy Desde que Francisco Pizarro toreó por primera vez En la Plaza Mayor de Lima Los toros y las corridas de toros Son parte importante de nuestra cultura popular No podrían escapar pues A la imaginación de nuestros artesanos El pisco Bebida tradicional peruana De fabricación artesanal Patrimonio cultural del Perú Tiene un lugar de privilegio En la Sala de Arte Popular Dicen los hombres de honor Caramba no hay planta Como la parra Caramba no hay planta Como la parra Si nada Hay que beber Caramba de que sirve Hay la guitarra Y terminamos nuestro recorrido Y terminamos nuestro recorrido En la Sala de Arte Popular Ubicada en el mezzanine del Museo de la Nación Nosotros nos veremos en otro museo Y no se olviden Nuestro pasado tiene futuro Teniente el frasco Alferes la botella Sargento el vaso Capitán es el pisco Teniente el frasco Santa Rosa de Lima Como consientes Que acá en Lima se beba Y no se olviden Bienvenidos a nuestro pasado Tiene futuro Hoy por primera vez Tenemos el privilegio De mostrar en televisión Los tesoros de Sicán Esto gracias a la gentileza Del Museo de la Nación Pues esta muestra Se va a inaugurar recién En su propio museo En Lambayeque Ferreñafe Sicán significa En la lengua muchic La Casa de la Luna Según documentos coloniales Así era denominada La zona donde se desarrollaba Una importante cultura prehispánica Suounter 4 5 2 2 2 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que vamos a presentar hoy es una exposición muy breve, muy pequeña, de lo que es la cultura SICAN. Son 22 años de estudios sobre lo que es la cultura. Sé que desgraciadamente en el transcurso de estos años, no desgraciadamente desde el punto de vista arqueológico, pero así, desde el punto de vista del nombre, salieron las tumbas reales de Huacarrajada, en el pueblo de Sipán, y muchos de ustedes confunden el nombre SICAN y Sipán. Hay gente que llama la cultura Sipán y la cultura SICAN. Entonces, simplemente aclarar que Sipán es un pueblecito en donde está Huacarrajada, y donde se han encontrado las tumbas reales de la cultura Mochica, excavadas por la Toru Altealba, que está presente también, y la cultura SICAN es una cultura definida así por el doctor Shimada, que se centra en la reserva arqueológica actual, reserva arqueológica y ecológica de Poma, que está a unos 40 kilómetros de Chiclayo. Entonces, hay que distinguir que esto es una cultura, cultura SICAN, y que el otro es un pueblecito Sipán, donde hay una Huaca que tiene unas grandes tumbas Moche. Eso, simplemente porque siempre está el problema. Durante estos 20 años, como comprenderán, se han excavado tumbas importantes, tumbas menos importantes, se ha desarrollado todo lo que es la tecnología de la metalurgia, se han hecho también todo lo que es la alfadería, muchos aspectos diferentes de la cultura SICAN. Todo esto va a estar desarrollado en lo que es el futuro Museo de SICAN. Entonces, lo que aquí se va a mostrar es simplemente una pequeñísima muestra de esta tumba, Huacaloro, de la tumba este, porque se ha excavado en el año 96 la tumba oeste, que es incluso mucho más grande que la que se va a mostrar esta noche, pero de la cual todavía no se ha publicado casi nada, estamos en vías de publicación, pero quizás las piezas no son tan espectaculares como las que vamos a ver esta noche, pero sí los análisis que se han sacado de esta tumba, la tumba oeste, que son 24 personas, y se ha sacado el ADN, y se han visto cosas bien interesantes desde el punto de vista científico. En esta imagen podemos apreciar el centro ceremonial de Batangrande, en la parte superior de sus pantallas, encerrada en un círculo, la Huacaloro. En esta se encuentra la tumba este, de la que proceden todos los objetos que veremos hoy. Esta zona ha sufrido un constante saqueo por los huaqueros, incluso hace 30 o 40 años se removió todo con maquinaria pesada. Felizmente, la tumba que nos ocupa se encontraba a 15 metros de profundidad. Al lado izquierdo vemos el río La Leche, que en el último fenómeno del niño casi ha llegado a Huacaloro. El entierro principal es de un hombre de aproximadamente 40 o 45 años en la posición de un niño al momento de nacer. Lleva puesta la máscara y mira al lado izquierdo donde hay dos mujeres, en actitud de parto una y de asistir a la parturienta la otra, todo esto sobre placas de oro. En la parte superior, dos niños sacrificados cuidan el entierro y en ambos extremos más de medio centenar de objetos de oro. En total, se ha documentado más de una tonelada de objetos de esta tumba. Es importante señalar que las piezas no salen como las vemos en la exposición, sino que reciben un tratamiento previo. Aquí podemos ver cómo se encontró la máscara y las orejeras junto al cráneo del personaje central. Salió así. Luego de un minucioso trabajo de restauración por los expertos del Instituto Nacional de Cultura en el Museo de la Nación, quedó así. Nótese que el oro está cubierto de rojo y piedras. No tuvo entonces la importancia económica de hoy. Muchas veces los saqueadores limpian todo para hacer brillar el oro y se pierde el valor de la pieza. Estudios en Tokio determinaron que así debe haber sido el rostro del señor Sikam. Sistium siente que el oro está cubierto de dar al ojos y se pierde el oro en elyingado de laomie. FRACE iza ... FRACE Música 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 Esto solo ha sido una muestra de la riqueza de nuestro pasado prehispánico Y ustedes también van a poder apreciarlo en el museo que van a inaugurar pronto en Ferreñafe Lambayeque Nosotros nos veremos en otra edición y no se olviden que nuestro pasado tiene futuro Música 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 Música